Ahí está Martín Salvador, visitando aquí en el interior de un domicilio, en el ejido, el quelite, en el poblado. Por ejemplo, las trincas de cubeta ya necesito echarlas al carro y a tirarlas todas. Por eso los vas apartando, no las vas apartando. Sí, o sea que se fueron juntando y se fue. Ya tenemos las motos, cinco motos tenemos ahí. ¿Tienen más construcción acá? Tengo unos dos cuartitos que hice porque... ¿Para las herramientas o qué? Para meter tilichis, que ya no uses mucho antes. ¡Pum! Y llené uno, hice otro y lo llené también. Y es que antes no me... Tengo un lugar allá adelante, está la publicidadora aquí en la bajada. Le compré ahí. Y es una... ¡Grande! Es un bodegón grandísimo. Y todo lo que tenía lo metía para allá, pero resulta que un día me la rentaron. Y pues me quedé con el tilichero y empecé a echar para acá y ya no habíamos de exponerle. ¡Qué bien! Mira, estoy viendo las tejas. Está muy bien todo. En esta zona que está grande. Vimos estos árboles aquí. Mira, ya viste lo que está ahí. Es una chachalaca. ¡Ah, sí! Mira las chachalacas. Son gallinas silvestres estas, ¿no? Sí, son, son, son... Ahí está, mira, nos está viendo. Las chachalacas son metichas y mitoteras, son metichas y mitoteras, las chachalacas. Son metichas porque aquí no las agrede la gente. En este lado se alcanza a ver. Mira, de aquí se ve clarita, mira, de aquí hay tres lemas. Y anda otra acá. Hay quienes cazan y se comen a las chachalacas. O ya aquí en el Kelite no... ¿Las personas? ¿Los humanos? Sí. No, ya no. Aquí nadie le da... No se comen a las chachalacas porque las chachalacas son como gallinas silvestres. Aquí la gente dejó de agredir a las palomas. Mira, miren qué manzitas que se han hecho ya mirables. Así. Tú la nombraste. Un día la pusimos de cazanales de fregadera y ahí creció y ya dio, mira. Qué bonita. Sí, ya de cuenta que la tuviera de luz. Qué bonita. Pues ahí está Martín Salvador. Ya se puede hablar aquí en Mazoclan del... En el interior de un vecino aquí del poblado del Kelite. Porque así como vemos que se da la piña, se da la guanaba. La guanaba es muy vendida, ¿no? Sí. Sí.